¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, son los propios países los que tienen que poner los anuncios. Las empresas de los países. Históricamente, el desarrollo excesivo en la costa produce varios impactos ambientales negativos, pero deberías ver los vestidores italianos de estos apartamentos. Pero es así que sale uno. Al pavo cada cinco minutos no estaban saliendo diez. Y la persona va dando cosas, ¿sabes por qué digo, tío? Que de verdad, que si por mí fuera yo los tiraba. Pero si los quito me cargo el canal. El grupo de borrachera de alguien tiene problemillas. No. Es que en Strelabs supuestamente es le pavo. Pero me deja darle a la acción. Os he hecho el intento. El único que podía... Los siluros viven en cavidades. Cuidado con las niñas. El único que podía, claramente, hacerlo era... El único que podía, claramente, hacerlo era... Eh... ¿Sabes? Si el objetivo del híbrido no entra en pánico, será su muerte. ¿Cortaron desde Sri Lanka hasta la Costa Dorada estos marrajos para proteger su comunidad? Seguramente no. Pero fincamos que sí para que esta historia sea más interesante. Es una modera. ... Oh no, se aburreó Se aburreó Fuuuuck Sí, pero es que yo me lo tengo El problema es que me lo tengo que comer Ah, vale Si no me lo como no pasa nada No, vale Pues menos manos No, vale Pero es que tú imagínate el pernal De estar tranquilo en jugando al golf Y de repente Un peor es ¿Cómo sales de ahí? Un peor es Los tigretones son parte de un desayuno completo y equilibrado para aquellos que en el futuro quieren sufrir esteatosis hepática. Hasta que no seamos santianos no podemos ver ese. Por cierto, tampoco se habla de que nos hemos cargado ya todos estos en el primer directo. Sí, claro, como hay un montón de eventos de asustar a la ciudadanía y eso atrae a los cazadores, pues cuando tengas los cazadores, hasta que no muero, no me voy. La pena. Vamos a pelearme aquí. Me hace cierta gracia porque claro, para el juego, yo tendría que estar aquí en un nivel bajito. Pero como me ida haciendo todo lo del mapa. Vamos a pelearme. ��. Ediro. Si, por lo que sea, yo creo que satán me produjo con el tiempo. La gente no le da... No, 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 no. En verdad es bastante graciosa la historia principal, ¿sabes? Porque se deja entrever que el cazador principal quiere darnos caja a nosotros. Porque supuestamente su padre falleció por culpa de algún familiar de este tiburón. Pero al mismo tiempo estamos nosotros que dentro de lo que se explica es como es que vamos a dar peña a nuestra madre. A ver, somos un tiburón, simplemente vamos a comer la pulpa. El tiburón maco más grande y más capturado pesaba 365 kilos. Para ponerlo en perspectiva, eso es como mil latas de sopa con la empurrada de tomate. No me esquives. Se considera que la carne de maco es una de las carnes de tiburón más sabrosas. No, 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 no. No, 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 ya no... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.